El sector rural se adaptó rápidamente a esta cuarentena por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo se está desarrollando la actividad hoy en el sector agropecuario y qué enseñanza nos deja como sociedad? El informe realizado con dos referentes del sector en nuestra provincia de Córdoba. ¿Cómo se han adaptado ustedes para poder continuar? Porque el campo no puede frenar. Sí, bueno, gracias Iván por la visita. Es un placer para nosotros que estén acá. Continuamos trabajando. Al principio con algunas dificultades. Era bastante confuso la manera en la que teníamos que seguir. Pero, bueno, rápidamente nos adaptamos. Tomamos algunas medidas de seguridad en términos de... Fundamentalmente con todas aquellas personas que venían de afuera cuando venían a cargar mercadería. Todos los transportistas que cargaban nuestro cereal o aquellos que traían haciendo, llevaban alimentos o lo que fuere. Pero realmente pudimos llevarlo adelante sin mayores problemas. Muy bien en ese sentido. Y, bueno, dentro de todo esto, unos privilegiados. Uno de los mayores problemas que por ahí han tenido las empresas agropecuarias ha sido la falta de atención en los bancos y el problema de la falta de atención personalizada de los bancos, lo que ha hecho que rápidamente aquel que no estaba jornado se haya tenido que jornar. O sea que en eso mucho ha incidido esto de la cuarentena, en que aquellos que no tenían un grado de digitalización o de comercialización electrónica lo hayan tenido que hacer rápidamente. Me parece que el aporte que va a hacer el sector productivo es generar de las tres patas que tiene el agregado de valor, que es el agregado de valor económico. Además del agregado de valor económico, el agregado de valor ambiental, pero por sobre todas las cosas el agregado de valor social, que es el agregado de generar mano de obra cada vez de más calidad para que generemos la verdadera revolución de generar trabajo. Me parece que eso es lo más importante. Me parece que desde el sector agropecuario tenemos que ayudar a mover esa cadena productiva, lo que nos va a hacer falta es colaboración del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales para poder seguir trabajando. Esto de ayuda significa condiciones y reglas claras, nada más. ¿Cómo ves la poscuarentena, no? Es mi preocupación de todos los días. Estamos, de hecho, con algunos colegas de la industria y algunas personas decanos de la Universidad Nacional y director de INTA, miembros de la Sociedad Rural de Jesús María, y estuvimos conversando todos estos temas porque nos preocupa mucho lo que viene, ¿no? Y verdaderamente queremos tomar una actitud muy proactiva hacia lo que viene y tratar de colaborar desde donde nosotros podamos. Tenemos que tratar de abrir nuestras cabezas y si hubiere ayuda de parte de las autoridades de gobierno, creo que perfectamente muchos podríamos salir a generar empleo y a capturar parte del empleo que puede quedar vacío, ¿no? Muchos compatriotas nuestros van a estar sufriendo esta situación. Creo que va a ser muy dificultosa. Y si rápidamente las autoridades nos dieran la posibilidad de no tomar riesgos contingentes adicionales y no estar pagando cargas sociales innecesarias, probablemente podríamos estar creando empleos de muy alta calidad, con muy buenos salarios. Y bueno, hoy tenemos que estar anticipándonos a que las familias de amigos, conocidos, no conocidos, o vecinos nuestros, no la pasen mal y podamos ayudarnos mutuamente. ¿Qué nos depara el futuro? Seguramente que todos vamos a estar tocados de una u otra forma, nos va a afectar de una u otra forma. Nadie, por más que le haya ido mal, más o menos o mejor, va a salir indemne de esta pandemia. Todas las tareas que tengamos pendientes en el campo, aquella reparación que no hicimos, aquellas cosas que dejamos para más adelante o que fuimos potergando, es el momento de, de alguna forma, dar una mano, no subsidiando nada, no con la dadiva, sino generando ese pequeño trabajo que va a hacer, por lo menos en estos primeros seis, siete meses, generar que aquellos que no tienen trabajo o que lo han perdido, tengan alguna fuente de ingreso extra que le permita pasar estos meses. Me parece que eso es parte del deber de hacer que tenemos como sector. Yo estoy lejos de este gobierno, pero estoy cerca de la gente y quiero ayudar a quien puede y por eso estamos implementando algunos proyectos para generar empleo y sobre todo en personas que hoy están marginadas del sistema. Si me permitís, simplemente invitarlos a todos a abrirnos con mucha generosidad para tratar de llevar adelante todo lo que viene, que va a ser bastante duro, y ayudar a todas las personas que podamos. Siempre hay algo para hacer en el campo, siempre hay algo para una persona más para contratar. Sé que a veces hemos tenido malas experiencias, pero no por eso nos quedemos en el pasado renegando, sino ayudemos a contener lo que viene, desde donde ponemos, achando la cabeza, como sabemos, y trabajando para hacer a una Argentina mejor y una Córdoba para todos más, en paz y libertad.